El ex ministro Carlos Basombrío ha sacado un tuit el día de ayer porque ha pedido a la congresista Indira Güell cuando era presidente de la Comisión de la Mujer en el Congreso le insistió y le pidió que mediara para que la policía siga bien su trabajo en este caso y que informaran a los familiares cuál es la situación de la denuncia que habían puesto sobre la desaparición de Solcidet Rodríguez. Él recogió el informe que dio a la policía, lo suscribió, lo entregó y finalmente se deshizo del caso. Ayer ha dicho, pido perdón, me dejé llevar por la policía, si tendría que renunciar volvería a hacerlo por ese caso y pide perdón a los familiares. Primero solidarizarme con la familia y como todo el Perú rechazar porque falló todo, falló todo. Falló todo el sistema comenzando por la policía, hemos escuchado de la madre lo que las mismas fiscales le decían a ella, ¿no es cierto? Si la quiere encontrar va y busque en la casa de sus amigas que ahí debe estar y qué sé yo. Entonces primero creo que nuestra solidaridad y rechazo más rotundo frente a esta situación. Ahora tú me preguntas justamente sobre, y estaba viendo, me acaban de enviar Indira Huica respondiendo a Carlos Basombrío con el tuit que tú mencionas, Indira Huica le dice, ¿qué hace un ministro del interior ante un trabajo policial pésimo y frívolo? ¿Investiga? ¿Sanciona? ¿Se involucra para resolverlo? No. Se lamenta tres años después y por Twitter. Además, incapaz, indolente, mejor haga como hizo entonces. Guarde silencio. Yo creo que esa respuesta de Indira Huica, yo creo que refleja lo que pensamos mucho respecto al Twitter de Basombrío. Primero porque él se pone o quiere ponerse, ¿de acuerdo? Y bueno, va acorde con su personalidad en el centro de la noticia. Lamento, hubiera renunciado otra vez. Por favor. ¿Y por qué no renunció? ¿Te acuerdas el caso del Arcomar cuando le echó la culpa a un pobre pintor de haber incendiado el Arcomar? Se descubrió que no era. Y cuando todo el mundo le increpó la prensa, ¿qué dijo? Lo hubieran acusado nuevamente. Sí, pues. Yo creo que ese tipo de cosas, sobre todo, ya digo, reflejando su personalidad egotista, de él ser el centro de la noticia. No, la víctima es el centro de la noticia. Esa familia que perdió un familiar, que ya de por sí es desastroso, pero que encima no encontró respuesta en todo el sistema. Y porque yo creo que ahí todo el sistema falló. Es verdad, es verdad. Todo el sistema falló. No un solo actor. Es verdad. No, no. Yo coincido con eso plenamente porque aquí la indolencia fue compartida y el mal accionado también. Pero había cuenta que él, como titular del prio que en ese momento se ha pronunciado, es, digamos, inevitable comentar sobre eso, ¿no? Yo también coincido en que efectivamente de poco sirve que pueda hacer eso ahora. Poco oportuno, poco delicado. El argumento que él, ¿no es cierto?, da de haberse dejado llevar por el informe en la policía, refleja que el momento en que se lo dieron, creyó en el argumento de la policía, que es el mismo que el policía le dijo a los padres. ¿Debe estar, pues, ahí, digamos, en otra cosa? Y le pusieron unas fotos que él entendió como vale. Pero siempre también el detalle, ¿no? Aquí maletea a la policía. Desde que entró Basombrío, ¿te acuerdas? Que dijo a la tercera parte, policías son corruptos, no sirven para nada. O sea, tú no puedes liderar, entrar a liderar una institución con la pata en alto. Y uno le pregunta a la gente, es más, tú sabes que en cinco meses Basombrío dio de baja 51 generales de la policía. Ese es un récord histórico. Nadie lo ha hecho, ningún presidente. Y este señor, en cinco meses, desinstitucionalizó la policía. 51 generales. La gran mayoría de ellos, ¿sabes qué pasa? Y ha vuelto. O sea, para que veas... O sea, fueron por una acción judicial y han sido reincorporados. Y en este caso sí tienen razón. Yo no aceptaba las acciones judiciales, ¿de acuerdo? Porque había muchas que estaban bastante truchas. Y más, le mandé al presidente del Poder Judicial en esa época. ¿Qué juez es el que le aceptaba la mayoría de...? Pero en este caso todos están volviendo. ¿Por qué? Porque se hizo mal. ¿Y qué cosa? ¿Cómo desinstitucionalizas al país? Entonces, siempre ha sido el tema de Basombrío contra la policía. Y hasta ahora, la policía lo detesta. O sea, habla siempre de la banda de los malditos de Basombrío. Pero sí le reconozco algo, al menos. Que pudo lograr unir a toda la policía, todos en contra de él. Y otra cosa que también es verdad, cuando se inauguró, con mucha, además, énfasis, era cuestionaba severamente las gestiones anteriores. Usted le tocó ser ministro anterior. Me acuerdo la historia de los patrulleros inservibles. Y prometió a todo el país que en tres años íbamos a tener la mejor policía del Perú. Perdón, de la región. Ya pasaron tres años. ¿Tenemos la mejor policía de la región? O sea, él cree que dando de baja 51 generales iba a tener la mejor policía. Y mira su nivel de ejecución. Bajísimo. Y todo lo que ejecutó fue lo que nosotros le dejamos en el periodo anterior. No compró nada. No licitó nada. Que no le hayamos dejado antes listo para firmar. Entonces, yo creo que no tiene autoridad moral ni de gestión como para venirle a esa familia y decirle, yo otra vez renunciaría. Falta de ti, no vuelvo a lo mismo. Él se cree el centro de la noticia. O sea, ya digo, vayan por el Ministerio Interior y pregunten por Basombrío para ver cómo, si no, les tiran piedras.